Qué bonito. ¿Qué quiere que te dé? Dame una hamburguesa. Papi. Pon en la mesa. Ya la tome, la tome. ¡Ese pollo! ¡Pela! ¡Pela, mi amor! ¡Ah! ¡Rascóchete! Por eso, baboso, eres así. Pues no te dejan entrar al chacalón. Por eso, ¿no? Por eso. Porque eres mongoles. No, pero el sol es así. Mira, es como lo ha dejado toda hermosa. Mira, la pata de un duende. Elegante. Un pollito. A ver, pésame esto de acá para ver. Ay, ay, ay. Con grasa o sin grasa. ¿Qué ves? ¡Hoy, ven! Acá la chapea de esta. Acá la chapea de esta. Acá la chapea de esta. Así que tú vienes. Vienes así con nosotros acá. ¡Ah! ¡Heidy! ¿Qué cosa tiene? ¡Muy perfecto! ¿Qué cosa tiene? ¡Quería huevo! ¡Quería huevo! Vejala te voy' al gatole tal a tra, tra, tra. Te voy' al gatole tal a tra tra. Te Voy' al gatole tal a tra o tra tra. Te voy' al gatole tal a tra. Y que vení, me sin grasa ante tu tra. Por cerca, te voy' al gatole tal a tra, tra, tra. Con respecto dos a tra wijéally Halfway Came motor. Te voy' al gatole tal a tra, tra. Pero te voy' al gatole tal a tra. te voy al gatole tal a jamón dejó abla смотр a la AIDS pasañita니ce,